Lo intenté, aunque te daba todo pa' ti no era suficiente Yo cargando la culpa y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles Lo intenté, te juro que contigo hasta me portaba decente Ahora pisteo de a diario, se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles Esa boca se confiesa, si me besa, aunque me mienta Una y otra vez ya conozco de esas No me pesa, aunque de ti no me lo imaginé Aquí no pasa nada, todo bien Mis compas me dicen que hay que beber Yo les digo que sí, que ya ni peba Hay que conectarla y amanecer Pero pa' acordarme cuanto te amé Traigo una marca en el cuello Esa tinta no la borré Pa' que nunca me pase de nuevo Porque cuando lo hice bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!